A causa de la pandemia, el 2020 ha sido el peor año de la historia para el sector hotelero, más cuando sus puertas solo pudieron abrirse para atender a pacientes con COVID-19. Ahora, con las nuevas aperturas, se esperará a los turistas con expectativas y estrictos protocolos de salud y seguridad sanitaria. Sabemos que no va a ser una demanda muy grande, que esto va a ser paulatino, pero sabemos que es muy bueno para el país, para la ciudad, el ingreso de divisas nos va a ayudar y que el turismo es una actividad que genera trabajo, no solamente en el hotel, en la persona que le da de comer, la gastronomía, el que le vende el souvenir, el que le vende el chocolate, o sea, es una actividad que genera ingresos en forma encascada. Lo más importante es que cada hotel tendrá que tener un lugar específico dentro del establecimiento para aislar a una persona o familia si llegaran a tener algún síntoma de coronavirus, para luego dar aviso a las autoridades sanitarias. No toma contacto nuestro personal con ese huésped y ahí empezamos a interactuar. Hasta ahora no hemos interactuado con seguros médicos, pero lo que imaginamos es que se llamará algún número, lo vendrán a buscar en ambulancia y se lo llevarán protegido. El protocolo sanitario que se ha aplicado hasta ahora con los huéspedes, una persona COVID cuando se detecta que es así.